Sí, les quería pedir si pueden contar un poco más sobre el sistema oficial de atención en un juego patológico, digamos, un poco lo que se está desarrollando a nivel de los departamentos de juego responsable que depende de las loterías del Estado, por un lado, y de la red hospitalaria, digamos, cómo funciona el tema de la red hospitalaria y un poco qué historia tiene esto en nuestro país. Bueno, yo creo que antes del juego responsable empezamos por la red que empezó antes. En realidad, desde el 95 se crea en un hospital público, dentro del servicio de adicciones, el primer servicio de asistencia al juego patológico. Esto hace que a comienzos del 2000, en la Ciudad de Buenos Aires, se pida que se forme un lugar de asistencia para que la lotería de la Ciudad de Buenos Aires pueda derivar pacientes si se crea un 0800. Te comento lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires. Y en ese momento se forman en cinco hospitales profesionales capacitados en asistencia al juego patológico, en aquel momento el título era ludopatía, y esos centros de asistencia quedan supervisados por, bueno, en ese caso empecé yo a supervisar estos centros y continúo en la actualidad. Desde el 0800 de lotería se derivan a los jugadores que necesiten asistencia, porque consideran que tienen un modo adictivo frente al juego, una dependencia frente a ese juego, donde llaman o los jugadores o la familia. Pero además de que ese 0800 lo tienen las loterías, también los operadores, las salas de juego, muchos tienen, los dueños digamos de las salas de juego, esos serían los operadores, tienen un programa también de juego responsable, donde también cuentan con un 0800, que lo publicitan en las salas, y donde pueden llamar los jugadores que ven que tienen un problema con el juego. Y esos son los derivados a estos centros hospitalarios, que son totalmente gratuitos. Por eso, red asistencial es de salud pública, y juego responsable es de las loterías y de los operadores de juego, que Raúl ahí puede darnos más explicación de esto. Sí, no, básicamente, digamos, para agregar a lo que dice Susana, desde el año 2007 en adelante hubo un cambio muy muy importante, digamos, en las loterías a nivel nacional, y dentro del marco de lo que es la responsabilidad social empresarial se incorporaron a los departamentos de juego responsable, que al principio tuvieron nombres diferentes, de ludopatía, de juego patológico o de juego responsable, y que en el lapso de esta década ha sido muy importante para que esto sea así también, es justo reconocerlo, la participación de los miembros del capítulo de juego patológico, hemos trabajado como formadores, como asesores, y el mismo nombre, de todos lados son departamentos de juego responsable. Lo respecto a las funciones que tienen estos departamentos tiene que ver con la asistencia, y en muy pocos distritos, en tres, porque como dijo Susana, la asistencia está en el sector público fundamentalmente, pero sí se han transformado, digamos, en departamentos que tienen una alta incidencia en acciones de prevención, en salud, sobre todo sobre las TICs, y sobre el propio juego patológico, todos tienen, o la gran mayoría tienen 0800 de derivación y atención y asistencia a las familias, y al jugador patológico y al público en general, y todos tienen una herramienta que nosotros hemos venido siguiendo en estos años, entre todos, Cecilia, Susana, toda la gente del capítulo, que es los regímenes de autoexclusión, que los hemos ido, digamos, moldeando y perfeccionando en el paso de los años, y creo que tenemos un sistema que, dentro de las limitaciones generales, es bastante eficaz. Con esas tres herramientas, digamos, se consolidó un poco el análisis de esta cuestión, ¿no? ¿Qué sería el régimen de autoexclusión? El régimen de autoexclusión es un régimen por el cual las personas adictas conforman una ficha en la cual le piden a las loterías quedar autoexcluidos, es decir, se autoexcluyen de ingresar a las salas de juego. Vuelvo a decirte, no es un instrumento terapéutico en sí, es una herramienta coadyuvante por cuanto, digamos, ayuda al tratamiento que las personas inician, y por el cual las personas se prohíben de ingresar a todas las salas. Hasta el 2007, este es uno de los cambios que hemos visto y en los que hemos participado con Susana, que para mí ha sido trascendente, pero hasta el año 2007 los regímenes de autoexclusión eran, digamos, muy livianos en su contexto, digamos, no tenían, digamos, criterios muy claros de cómo y de qué manera se administraban. Por ejemplo, en alguna provincia, si vos te autoexcluías, te autoexcluías de una sala de juego, pero pusabas la vereda a la sala de juego del frente, ¿sí? Y podías entrar libremente. Bueno, en estos años los regímenes de autoexclusión se han perfeccionado, tienen un carácter provincial, es decir, si vos te autoexcluís, te autoexcluís para toda la sala de juego de la provincia, hay convenios entre las provincias, además, para el cruce de datos de los autos excluidos y hay, bueno, distintos sistemas de seguimiento. Y además tienen un tiempo mínimo, porque antes yo podía salir porque perdía, no solo puedo ir a la lotería, sino lo puedo hacer en la misma sala donde no está la lotería, sino los operadores de juego, los operadores, los dueños de la sala de juego, digamos, no la empresa de juego. Y, bueno, mañana me levanto, consigo plata, pago la deuda o me olvido de la bronca que me agarré ayer perdiendo y voy y levanto la autoexclusión. Esto, como explica Raúl, se fue modificando y ahora se requiere, bueno, Córdoba había tenido una brillante posibilidad de hacerlo por cuatro años, no todas las provincias aceptaron, inclusive Buenos Aires tampoco, pero sí lo establecimos a dos años como mínimo. Y durante esos años tenés que poder ir a tratamiento y si te querés autos excluir antes, un profesional de la salud mental te tiene que firmar, estás en condiciones por haber hecho tratamiento y no tenés riesgo de volver a entrar a una sala de juego. O sea, ya ahora a la salud se le está dando un lugar con esta patología. Y esto es lo que nosotros muchos de los congresos trabajamos siempre. Ponemos estos temas para que todos los profesionales que vayan a APSA sepan que si en su consultorio contactan con alguien con esta situación, tienen una ayuda desde esos lugares que están estigmatizados, como que son los que proveen el juego, los que llevan a la adicción al juego. Y como bien decía Cecilia, esas patologías duales, esas patologías de base, son las que llevan a alguien a que se convierta en un jugador patológico, no la sala de juego. Porque cualquier, suponemos, vamos a ser los cuatro buenos, cualquiera de nosotros cuatro entra a una sala de juego, no va a ser un jugador patológico. Cualquiera de nosotros puede tomar una cerveza y no va a ser un alcohólico crónico. Y esto es lo que hay que diferenciar. Que el jugador patológico no es jugador patológico porque va y juega, o por cuánto juega, sino por las patologías de base obsesivas, depresivas, compulsivas que tiene. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a trabajar tanto desde el capítulo con los otros capítulos, como ser psiquiatría biológica, patología dual, el capítulo de familia, el capítulo de geronto. Porque todos tienen una patología que va más allá del ir y jugar. Y muchas veces no la consideramos. Y desde APSA consideramos que necesitamos desde este capítulo esa consideración que toda la salud mental tiene que tener en cuenta que el jugador patológico no es igual a casino y a puestas de juego. Sí, la otra cosa es que el límite, digamos, acordado de los años que mencionaba Susana es el límite mínimo, ¿no? Realmente hubo un acuerdo muy interesante en Alea, que es la Asociación de Loterías, el año pasado, por el cual, digamos, el impulso de llegar a los cuatro años, y esto tiene que ver con una consideración que la propia Susana hizo hace un tiempo atrás, que es que es la media de tratamiento, digamos. La media de tratamiento de alguien que juega patológicamente está en los cuatro años. Entonces, darle esa oportunidad de acompañar el proceso terapéutico, inhibiéndolo, de ingresar, digamos, a la sala de juego. Y lo otro que no me gustaría que, porque no lo pusimos en el cuestionario cuando conversamos entre nosotros, pero que creo que hay que rescatarlo, como producto de la labor conjunta, tanto de los que trabajan en el capítulo de juego patológico como los que trabajan dentro del departamento de juego responsable, el año pasado se hizo la primera encuesta nacional de juego patológico que ahora va a dar a luz en su análisis cuanti y cualitativo, y que además, digamos, va a dar mayores datos y mayores cuestiones para tener más precisión en los diferentes tipos de tareas que estamos haciendo. Bueno, y les quiero hacer otra pregunta también más vinculada al momento actual que estamos viviendo, ¿no? En este momento de, bueno, de cuarentenas en varios lugares, de confinamientos, donde está muy en auge todo lo virtual y están de moda las maratones de series y los juegos online en todos, y los chicos están mucho más en la computadora porque están en el colegio y porque tienen tarea y porque se ven con amigos por computadoras y por medios virtuales. Entonces les quería preguntar si habría algún indicio para tener en cuenta algo que se pueda pensar para que un adulto lo pueda concientizar o la familia lo pueda pensar cuando el uso de internet o de celular o de algún dispositivo, de alguno de estos TICs, se convertiría en un consumo problemático. Mira, una de las variables que siempre manejamos, dos o tres variables eje, digamos, de este trastorno era el tiempo, ¿sí? Porque hasta antes de la pandemia, si alguien consumía más de cuatro horas promedio, digamos, de internet o de actividades en internet o lo que fuere, empezaba a ser para nosotros alguien que merecía ser observado. Y obviamente cuando superaba esos límites horarios, empezaba a ser mirado ya en términos de desarrollo patológico. Claramente eso se ha quebrado con la pandemia, ¿no? De hecho la escolaridad está asumida virtualmente, la enseñanza, digamos, ya debe hacer y hace seguramente que se empleen una buena cantidad de horas en ese y después están las horas de entretenimiento, ¿no? Y en el momento de la cuarentena más dura, seguramente el consumo de series y de horas, digamos, de televisión debe haber sido mucho más alto. No tengo yo una medida que me permita comparar, ¿sí? Simplemente desde la experiencia creo que se han aumentado todas las horas de consumo y todo lo que signifique educación, entretenimiento y juego también, ¿no? Hay que recordar que la gente juega online también, ¿no? Que esa posibilidad de jugar existe en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos otros distritos del país, pero que también uno puede jugar fuera, por fuera del límite geográfico de un país. No hay en este momento una reglamentación ni nada que legalmente lo limite, ¿no? Pero creo que vamos a coincidir con Susana y con Cecilia en que, digamos, hay un aumento de la actividad virtual que era impensado antes de esta pandemia, ¿no? Por lo cual esa valoración, ese primer eje que es el tiempo, habría que recategorizarlo y comparativamente, además, ¿no? Después, bueno, las otras variables... Sí, sí, tal vez, sí, sí. Ah, perdón. No, y también tomar en cuenta las variables que tienen que ver con el funcionamiento de las personas, el poder, más allá de la cantidad de horas, el tiempo, sí, puede seguir atendiendo, puede darle continuidad a sus obligaciones, o hay una desatención a las obligaciones laborales, o escolares, cómo están los vínculos, si la persona se está aislando o no, son parámetros importantes a tener en cuenta como para poder pensar que se trate o no de un problema. Más allá de esto que decía Sue, que en general lo que vemos es que la adicción se presenta en comorbilidad. En general hay algo más que está sucediendo. Y eso que dice Cecilia es muy notorio en cómo las madres jóvenes están muy irritables por una alteración seria porque están haciendo de amas de casa las 24 horas, sin ayuda de nadie, cuidando a los niños, haciendo de pseudo maestras, poniéndolos en las aplicaciones a los chicos, levantándolos para el horario de Zoom que tienen de clase, y al mismo tiempo sentadas ellas con el trabajo desde la casa. Porque Home Office hoy ha generado, para los que están solos, no tienen problema, pero para los que tienen chicos que estaban en un colegio con jornada completa, y que las tareas de la casa alguien las hacía cuando vos llegabas a la noche a tu casa, hoy para esa gente está con trastorno. El hombre se aísla y trabajaba, hombre y mujer, el hombre sigue trabajando en un rincón de la casa, pero la mamá trabaja y al mismo tiempo tiene más función de mamá. Y esto nosotros lo vemos en las pacientes, no siempre atendemos jugadores nosotros, obviamente, atendemos la psicopatología en general, y si nos damos cuenta todos vemos como al principio era todo muy novedoso, pero hoy ya está empezando a traer trastornos emocionales, irritabilidad, y hasta empezamos viendo ya a esta altura conflictos de pareja por estas cuestiones. Seguramente coincidiremos muchos en lo de consultorio, ¿no? y dificultades como el insomnio, creo que es lo que más estamos pudiendo observar justamente por esta desorganización. Uno tenía una agenda, uno tenía un ritmo de vida, horarios, lugares a los que tenía que asistir, y la dinámica del día se ha modificado mucho y es un terreno difícil para volver a reorganizar, más allá del cansancio, de la preocupación, que también, de las dificultades económicas, que también fuman. Y hay un tercer elemento que es el que hemos compartido con vos, Lidia, y que creo que está cada vez más presente, que es el sentarismo y los trastornos de la alimentación, ¿no? Muchos pacientes te dicen la cantidad de veces que se paran frente a la heladera sin otro significado que abrir la puerta y no saber qué hacer a veces hay adelante, ¿no? Ha modificado los ritmos también de la alimentación, del sueño, del sexo, digamos, ha cambiado y hay algunas cosas que, digamos, en el imaginario de la gente están difusas, digamos, no tienen, como dice Cecilia, la precisión que tenían antes, uno tenía antes ciertos horarios que marcaban ciertos límites y ciertas conductas y ahora eso se ha hecho mucho más difuso. El sedentarismo y los trastornos alimentarios también son como ideas importantes en este momento, creo yo. Sobre todo en ciertos sectores sociales es muy claro para mí. En otros donde hay mayores dificultades tal vez habría que ver qué está sucediendo, pero en las capas medias por lo menos con seguridad que sí. Y un hecho también que a nosotros no sé si nos puede pasar porque como colegas comentamos, nosotros en nuestra especialidad seguimos haciendo asistencia, pero otras especialidades, otros profesionales, no. Y nuestros pacientes nos terminan consultando, se me terminó esta medicación, la sigo, ¿qué hago? Porque no puedo ir al sanatorio, al hospital o consultar, no tengo un turno, no quiero ir, tengo miedo de ir. Entonces todos esos temores terminan basándose en la consulta con nosotros que terminamos siendo un poco el médico de cabecera en este momento, porque toda esa desorganización de vida y de salud, es común escuchar por televisión médicos que dicen, ¿cómo puede ser que cardiología en los sanatorios y en los hospitales no atiende? ¿no hay más cuadros cardiológicos? ¿no hay más hipertenso? Bueno, vamos a ver cómo viene la consecuencia esta. Y nosotros estamos recibiendo esas consultas y a veces es como que no nos damos tanta cuenta, ¿no? De que nos volvimos ya no el psicoterapeuta, no el psiquiatra, no el psicólogo, sino el médico general, el médico de cabecera. Como una referencia, ¿no? A nivel familiar también. A veces consultas por los chicos, consultas por otros familiares. Sí, es verdad. Sí, esto que dices es muy interesante porque, digamos, una de las cosas que terminamos recetando son medicamentos generales que antes no recetábamos, por ejemplo, o de enfermedades crónicas, ¿no?